digamos de ese dinamismo que le da el cablelo hasta Villa María de lo que se tiene hasta Manizales. Mire, lo que sí está claro, primero es que hay una decisión muy fuerte de parte del gobernador de Caldas de sacar adelante el proyecto del cable aéreo y eso es vital y hay que reconocerlo, el empuje que le dio, la dinámica que le dio y hoy yo veo que en la visita de obra que podemos ver cuando uno ve las cosas avanzando ya siente que son realidades y eso está muy bien. Yo creo que hay un muy buen trabajo en FIC-Caldas y la articulación con el señor alcalde de Villa María. Lo que me parece más importante aquí es cómo vamos a articular este cable al cable aéreo de Manizales porque esto tiene que ser un sistema, no puede ser dos sistemas ni pueden ser dos empresas y por eso estamos estructurando con el señor gobernador y con el doctor Marcelo Mejía de FIC-Caldas cómo va a funcionar el cable aéreo y lo que sí estoy seguro es que los pasajeros que le va a aportar el cable aéreo desde Villa María de Manizales van a hacer que por fin esto tenga un equilibrio financiero. ¿Usted ha hablado con el gobernador sobre quién va a operar este cable aéreo? Lo venimos hablando desde el principio del gobierno, está muy claro que esto debe ser operado por una sola entidad y que la entidad cable aéreo Manizales es una entidad que ya tiene una experticia, lo que estamos buscando es la figura de cómo integrar este nuevo patrimonio y cómo integrar a INFIC-Caldas a esa sociedad, pero creo que eso lo encontraremos muy fácil. ¿Qué tal? Sí, bueno. Bueno, alegría.